La gran mayoría de las veces se tienen que cubrir criterios para poder emitir un diagnóstico de este tipo que están avalados por las clasificaciones internacionales, una de ellas se llama DSM-4 que trata de explicar justamente aquel grupo de enfermedades psiquiátricas en las cuales pueden estar englobados algunos niños y también lógicamente la clasificación internacional de enfermedades que se llama ICD-10 el niño tiene que tener este tipo de manifestaciones durante un tiempo mínimo de por lo menos 6 meses debe de cumplir por lo menos con aproximadamente entre 12 y 15 criterios de hiperactividad, inatención y de impulsividad para poder decir que se trata efectivamente de un niño con déficit de atención e impulsividad generalmente son niños que empiezan además a tener disfunción en alguna de las esferas que para un ser humano es importante es decir, si el niño por ejemplo no es capaz de poner atención a las instrucciones que está dando la maestra mientras todos los demás compañeros lo hacen puede ser un dato de alarma si además también el niño por ejemplo empieza una tarea y no es capaz de terminarla a pesar de que le están diciendo cómo, de que hay un instructivo, de que hay una serie de pasos, una serie de reglamentos a seguir y tampoco lo hace que además por ejemplo el niño empiece a perder herramientas o instrumentos básicos para desarrollar sus actividades como sus libros, las reglas, los lápices y lo hace frecuentemente y lo hace además de que le marcan que es importante que los cuide que además por ejemplo el niño también tenga rasgos de no poder permanecer sentado en una actividad en donde ordinariamente todos los demás individuos lo podrían hacer que además el niño por ejemplo está todo el tiempo moviéndose en forma irracional, en forma desmedida que además por ejemplo tiene explosiones de hipermovilidad cuando la situación no lo amerita cuando se arrastra, cuando grita, cuando hace aspavientos cuando normalmente tampoco la situación lo ameritaría cuando además también por ejemplo está sentado y todo el tiempo está moviendo los pies está temblando, está distrayendo a los compañeros, está moviendo las manos eso también sería otro rasgo de alarma se le pide al niño que ponga atención en forma intencionada y hace como que no nos escuchó cuando además de esto también por ejemplo el niño empieza a tener actividades de impulsividad como interrumpir a la maestra de acuerdo o querer contestar la pregunta antes de que ella pida la respuesta antes de que ella diga a ver levanten la mano antes de que ella señale a la persona o al alumno o al niño en cuestión para que responda se adelanta, interrumpe se introduce en conversaciones ajenas que no le correspondían todo eso debe de empezar a llamar la atención a los padres, a los maestros para poder pensar que efectivamente se pudiera tratar o no de un niño con trastorno de déficit de atención e hiperactividad se deberá entonces de acudir a estos médicos y ellos a su vez deberán de derivar al paciente en cuestión con el neurólogo pediatra quien es el que se encargará justamente de realizar estos test estas escalas y en ocasiones inclusive medición de ciertos neurotransmisores muy específicos en donde si están o no presentes y en ciertas cantidades o no podrán entonces emitir un diagnóstico de trastorno de déficit de atención e hiperactividad a su vez medicar a un niño justamente es responsabilidad exclusiva del neurólogo pediatra porque ciertamente existen muchos medicamentos que bien diagnosticado además bien administrado con un monitoreo correcto porque no están libres de reacciones adversas puede haber insomnio puede haber pérdida del apetito puede haber irritabilidad pero más allá de esto puede haber toxicidad hepática y toxicidad a otros niveles y entonces él es el experto que justamente deberá de llevar de la mano junto con los padres esta evaluación y este seguimiento para verdaderamente entonces que repercuta en lo contrario en que concluya sus tareas en que eleve su aprovechamiento en que regule esos estados de hiper emotividad de hiperactividad de impulsividad para que le permita ser una persona funcional en los contextos sociales familiares personales de trabajo y que sea al final una persona íntegra y una persona feliz